Quien nos llevará a las mayores conquistas en el año 2016, bajo su matuta, ella volverá a ser campeón de América. Como Liga lo sabe hacer, recibimos a Claudio Porti. Crece a la cancha el técnico de Liga, Claudio Porti, el técnico, señor Galdón. Exagerado el señor García, campeones de América, ¿qué pasa? Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!